¿Qué es el Vinos de León? Pues que son poco habituales en otras zonas, la Prido Picudo, autóctona de allí y claro con 19 bodegas pues es una oportunidad muy buena para probar la misma variedad que es la Prido Picudo de muchas formas de elaboración diferentes, por ejemplo este que tengo aquí en la copa es en una cueva, la bodega es una cueva y la sala de barricas es dentro de una cueva y es fantástico y eso aporta cosas también al vino. Entonces bueno yo creo que es una muy buena oportunidad para probar algo muy cercano a Asturias, de hecho hay una tradición y una vinculación entre el vino de León y Asturias cuando aquí sobre todo no teníamos digamos tanto vino pues el vino que se consumía en Asturias aparte del Rioja era el vino de León y en este caso pues una denominación de origen muy cercana y con unas uvas muy claras, ¿no? El barín en blancos y el Vinos de León en tintos. Hay un tema interesante también en el sentido de que algunas bodegas de León los propietarios son asturianos, es decir, hay varios ejemplos en los que el vínculo va mucho más allá porque la propiedad de la bodega, aunque la uva es de León y la elaboración se hace en León, pero hay un vínculo de familias asturianas que han invertido tradicionalmente. Hoy estamos en el Paz de la Rúa presentando a las 19 bodegas de la denominación de origen Tierra de León, como bien sabéis la denominación de origen Tierra de León tiene dos variedades principales que son la frito picudo y el albarín y queremos venir a Oviedo y la semana que viene a Gijón a presentar nuestros vinos. La denominación de origen Tierra de León, uno de los objetivos que tenía de cara a este año era empezar a visitar aquellos nichos de mercado tradicionales que ha tenido siempre para, bueno, establecer nuevos vínculos comerciales, nuevos vínculos profesionales con el sector de la hostelería principalmente, con el cliente final y por supuesto pues Asturias, Oviedo y Gijón pues eran las primeras visitas obligadas. Entonces ese es uno de los, el principal motivo por el que estamos hoy aquí. La denominación de origen Tierra de León es una denominación de origen joven, se fundó en el 2007, consiguió digamos la denominación de origen, está formada por 40 bodegas y su peculiaridad son las variedades, como bien os he comentado es la Prieto Picudo y el albarín, el albarín hay 80 hectáreas solo en España y de las cuales 60 están en nuestra zona, la zona sur de León. El tener dos variedades tan autóctonas, tan diferentes, tan singulares y con un potencial organoléptico tan importante es lo que realmente a nosotros nos hace diferentes al resto de las denominaciones de origen. Venimos con una añada que ha sido calificada justamente hace dos semanas, poco más de dos semanas, de muy buena. Muy buena en el sentido cualitativo, en el sentido cuantitativo ha sido un desastre porque ha sido la peor vendimia históricamente, ¿no? Con un 70% de pérdida de producción, pero pese a todo, insisto, la calidad es estupenda y básicamente no hemos tenido problemas de abastecimiento del mercado porque la uva que se recogió se destinó fundamentalmente a la elaboración de rosados, que es nuestro vino de referencia y tintos ahí en todas las bodegas. Sí, sí es cierto que de blanco vamos a tener escasez probablemente a final de año, ¿no? Bueno, venimos a Asturias porque Asturias es un mercado prioritario para nosotros por ventas, pero también por un sentido de unidad histórica de ambos territorios y sobre todo unidad emocional. Yo creo que tenemos un parentesco innegable y nos gusta mucho, nos gusta Asturias y nos gusta este mercado y yo creo que somos siempre bien recibidos y es quizá nuestra, la mayor ofensiva comercial que se haya hecho jamás en este sentido, ¿no? La bodega cooperativa vinícola comarcal de Valdivimbre está en el pueblo de Valdivimbre, como lo dice el nombre, somos una bodega que se fundó en el año 70, ahora mismo estamos haciendo elaboraciones con Prieto Picudo, las variedades Prieto Picudo, Albarín y Verdejo. Nuestras marcas que tenemos en la denominación de origen son el Abadía de Valderedo, que lo tenemos como Verdejo, como Rosado Joven, como Tinto Joven y como Crianza y ahora mismo estamos envejeciendo un gran reserva que sacaremos seguramente en Navidades y después tenemos otra marca dentro de la denominación de origen que es el Señorío de Valdés, es la gama media alta de nuestros vinos y bueno, nada más que deciros que venimos aquí a Oviedo a presentarnos nuestros vinitos y deseemos que a la gente les guste y nada más, muchas gracias. Mi nombre es Rafael, soy enólogo y trabajo en una bodega familiar que se llama Par de Valles, estamos ubicados en Valdivimbre, actualmente elaboramos y trabajamos con dos bares de uva, Prieto Picudo y Albarín Blanco. Con Prieto Picudo hacemos rosado, un rosado y tres tintos diferentes, uno de ellos es el que tenemos aquí que se llama Gamonal, que es un tinto envejecido durante 12 meses en barrica y con Albarín Blanco hacemos dos blancos, un blanco seco y un blanco fermentado en barrica. Y bueno, desde aquí invitamos a todos los asturianos a que visiten nuestra bodega y prueben todos nuestros vinos de Par de Valles de Valdivimbre. Somos Bodegas Velote, una bodega pequeñita que tiene mucha historia, casi desde hace más de 500 años elaboramos vinos en una cueva, una cueva subterránea en la localidad de Roales de Campos en la provincia de Valladolid. Y sí, estamos dentro de la denominación de origen Tierra de León, porque aunque el nombre León está dentro de la denominación de origen, del nombre de la denominación de origen, nosotros somos un municipio incluido en la denominación de origen. Pero antes de hoy, sobre todo, nos sentimos leoneses y ahí estamos dando guerra con la Prieto Picudo desde nuestra cueva en Roales. Y elaboramos en base al viñedo, en base a un viñedo que cultivamos en una viticultura orgánica, atendiendo a la biodinámica, siendo muy respetuosos con la viticultura. Y queremos dar en la bodega lo que la tierra nos da, esa labor creadora del ser humano en una cueva. Casi nosotros no hacemos nada, es la cueva quien elabora los vinos, esos microorganismos que viven en la cueva, esa vida interior de la cueva, es quien hace que nuestros vinos sean diferentes. Estos son Bodegas Margón, estamos en Pajares de los Oteros, elaboramos los vinos Pricum, que es la marca comercial. Es una bodega de una producción de unas 60.000 botellas al año, en 12 vinos diferentes. Y nuestro enólogo es Raúl Pérez, considerado uno de los mejores enólogos del mundo, más influyentes. Nuestra forma de trabajar es una forma muy natural, como se hacía siempre, no utilizamos levaduras, ningún producto externo, ni químicas en el viñedo, ni en la bodega. Y bueno, pues son vinos que representan muy bien la tipicidad de nuestros suelos arcillosos, de nuestra variedad especial, autóctona, exclusiva, que es la Prieto Picudo. Y estamos muy contentos.